Con un programa científico definido durante ambas jornadas, el Taller Industrias Culturales y Creativas Comunitarias para el Desarrollo cuenta con la intervención de conferencistas internacionales como parte del panel del evento. La cita científica constituye el centro de atención durante dos días consecutivos para los especialistas del tema. Este espacio pretende fomentar el intercambio de experiencias y la fundamentación teórico-metodológica sobre un proceso que se está abriendo caminos en nuestro país, que ya tienen experiencias fundamentalmente en la provincia de Camagüey y que se está fomentando desde hace más de un año en la ciudad de Cienfuegos a través del proyecto Trazos Libres, que es lo relacionado con las industrias culturales creativas comunitarias. Con diversas conferencias temáticas, los ejes del evento se centran desde el papel de las economías creativas para el desarrollo local sostenible hasta el análisis de los elementos para un mercado cultural. Este es un aspecto muy importante dentro de la problemática de desarrollo que actualmente se fomenta en el país porque pretende fomentar la creatividad de la familia, la creatividad de las comunidades en el rescate de las tradiciones y las mejores iniciativas de carácter cultural que existen muchas veces de forma anónima y ocultas dentro de las propias familias, dentro de las propias comunidades y esto es una vía para que puedan fomentarse, desarrollarse y desarrollar proyectos de emprendimiento a partir de toda la nueva política económica en el país que favorece el emprendimiento, el trabajo por cuenta propia, las pymes y entonces todo esto es parte de algo que realmente va a favorecer el desarrollo de una nueva concepción cultural desde la comunidad. Auspiciado por el proyecto Trazos Libres, la Dirección Provincial de Cultura y el Gobierno Municipal, el primer taller se nutre de la sede universitaria en la provincia. La universidad puede ayudar y está en el centro del proceso también puesto que tiene diferentes carreras que tributan, que pueden tributar desde el punto de vista científico, desde el punto de vista investigativo y desde el punto de vista de la capacitación y preparación del personal para este proceso como son las facultades de Economía, de Sociocultural, la facultad de Educación, o sea, esas carreras, esas especialidades están en sintonía con los procesos que se pretenden desarrollar y fomentar desde las comunidades. De esta manera, el primer taller de Industrias Culturales Creativas Comunitarias para el Desarrollo crea las bases para el comienzo de nuevas investigaciones en este campo. Roxana Martínez, Notisur.